Que las autoridades con más profundidad en el tema puedan analizar y puedan medir y puedan buscar cuáles son las decisiones que se tengan que tomar para que se pueda ir tomando las correcciones, tanto de la revisión del personal que está al frente de las diferentes correcciones policíacas, porque eso es una base que no podamos tener certeza en nuestra gente que tenemos ahí, pues eso es lo primero que se tiene que hacer. Y por otro lado, bueno, no solamente ver hasta dónde se pueden corregir y limpiar las corporaciones, sino también cuáles sean las estrategias que tengan que decidir para que esto pueda funcionar de mejor manera.